Mi vida no ha sido hoy tan distinta Todo aquí es el igual, no sé qué pasará Toda la gente mira y murmura Yo hablo solo de ti y que mi vida es gris Me estoy volviendo loco y ya no sé qué hacer Todo el día pienso en ti y me siento ya morir Porque ya estoy loco, ahora que estoy sin ti Yo te tuve a mi lado y te hay que partir Porque estoy loco, ahora que te hablo Porque te llamo y tú no estás